Música Hola mugrosos realistas del canal random Aquí estoy de nuevo Zerán con el pimpinalo Calvo, gordo, enano, deforme Ajado, viejo Bueno, como sabéis el mundo de las consolas Está muy revolucionado Ahora mismo Sony y como se llaman Los de Microsoft han sacado Revisiones de las consolas porque se han quedado Cortas en dos años, acojonante Y también Nintendo se suma al carro De consolas nuevas y han venido fuerte Con la Nintendo Switch esa Si, y para ello pues Queríamos hacer un análisis de ello Y Zerán le llamó por teléfono Para pedirle las consolas Con dos cojones Oye tú Bill Gates, soy Zerán, tu ídolo del canal random ¿Qué es el canal random? ¿Cómo que qué es el canal random? Pues el canal de moda en Youtube, más de 65.000 Suscriptores, Zerán me atractivo Y pimpera los osos, gordo y calvo En equilibrio perfecto somos la hostia de famosos 65.000 sub, eso sea puta mierda Puta mierda, puta mierda 65.000 personas Puta mierda ¿Sabes lo que es una puta mierda Bill Gates? ¿Sabes lo que es una puta mierda? Tener mi Windows 7 cojonudo Y que me obligues a ponerme el Windows 10 machacándomelo encima Oh, me cambiaste todos los iconos del escritorio Oh, se me jodieron todos los programas Oh, se me jodió la memoria de la cámara Pero eh, Windows 10 es la hostia Tenemos a Cortana que te imita chiquito de la calzada Porque soy un genio Bill Gates de los cojones Eso es una puta mierda ¿Bill Gates? Oye Bill Gates Oye, ¿estás ahí? Oye, que nada, lo de la consola, ¿cómo me la mandas? ¿Pero cómo se te ocurre decirle a Bill Gates que Windows 10 es una mierda? Porque lo es Cortana haciendo de chiquito de la calzada ¡Por Dios, qué mierda es esa! Pero no te preocupes, no te preocupes Que inmediatamente después llamé a los de Sony Ey, ¿qué pasa chavales de Sony? Soy Thrawn, el líder del canal random Oh, mucho gusto Thrawn ¿Cómo está Pimpinelo? ¡Pimpinelo calvo, Pimpinelo está calvo! Oye, escucha, ¿qué te iba a decir? Que quiero que me mandes una Playstation de esa para hacerle un análisis Claro que sí Dime la dirección y la forma de pago No, 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 a ver, a ver, a ver Creo que no nos hemos entendido ¡Gratis! La quiero gratis Y ya de paso me metes un sobre con dinero en el paquete Porque dicen por ahí que os gusta comprar a la prensa Nosotros no compramos a la prensa Eso es mentira Muy grosso Además, no queremos que el análisis lo haga un youtuber calvo Que los calvos son haters de Sony Coño, macho, pues pareces gilipollas Dame solo el sobre con dinero Y ya me invento yo el análisis, joder Es que hay que dártelo todo en bandeja, coño ¿Hola? ¿Hola? ¿Don Pipero? No, 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 no ¿Cómo se te ocurre decirle que compran a la prensa? Se me va a creer que eres un fanboy de Microsoft Fanboy de Nintendo A ver, pibe, las cosas como son Pero no te preocupes porque tengo un pendrive en la manga He llamado a Nintendo A Nintendo para que nos manden la Nintendo Switch esa Hey tú, Miyamoto, ¿qué pasa? Soy Fraun, el Mario Bros. del canal random Atractivo y con bigote Oh, Fraun, ¿cómo estás, Pimpinero? ¡Pimpinero! ¡Pimpinero es un gordo de mierda! ¿Qué pasa? ¿Todos conocéis al Pimpinero ahora o qué? Oye, oye, Miyamoto Oye, que te llamaba para que me mandaras una Nintendo Switch de esas gratis Para hacer un análisis de esos Aún está en fase de producción No se la está mal, son No podéis mandarte ninguna Pero vamos a ver, vamos a ver Que tampoco quiero la consola final Con que me manden las piezas así bien montaditas Dentro de una caja de cartón o algo Me apaño, si yo solo quiero jugar O sea, hacer un análisis ¿Eh, Miyamoto? ¿Milyamoto, te has dormido? Lo dices por diferencianaria No, no, lo digo por los ojos esos adormidos que me llevas ¿Qué pasa? ¿Me intentes? ¡Milyamoto! Oye, oye, Miyamoto ¿Estás ahí? ¡Milyamoto! ¿Estás hecho el daquilo o qué pasa? No puede ser No puede ser Que a ti te hagan gracia Los chistes sobre orientales No significa que a ellos les vayan a hacer gracia Nomás lo hago ofendido seguro ¿Qué voy a ofender si nadie os ofende? Mira, verás como en los comentarios de este vídeo No hay una sola persona que se ofenda Por los chistes de los orientales Coño, todo el mundo sabe que son bromas Joder, la gente de internet tiene sentido del humor No, no lo tengo yo muy claro Pero fíjate Nuestros vídeos de errores Que son de humor Y la gente se ofende y se creen que es verdad Pero no son fanboys de mierda ¿Tú crees que hay fanboys de mierda de consolas? Por favor, Pini, por favor Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No te preocupes Tengo una idea para salir del paso Que además es maravillosa Es una idea única en YouTube Nadie lo ha hecho antes Nadie Exclusiva Exclusivo Un unboxing ¿Un unboxing? Sí, pero de un producto especial Como ya digo, exclusivo en YouTube Hola, chavales ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? Pues mira, me han encargado estos directores Que hagan un unboxing O unboxing O como hostia se llame De estas aceitunas Esta aceituna tiene su historia Esta aceituna Las cogimos de un olivo abandonado ahí en Arganda Llevamos un amigo y yo Digo, hostia, esta aceituna Y ahora siempre llevo una bolsa en el bolsillo Pues me encuentro un olivo Tengo una bolsa, mira Un cachotero Tengo una bolsa Entonces si me encuentro un olivo Cojo aceitunas Si no son de nadie Y cogimos un Tengo una, dos, tres, cinco, seis botes Como estos Y ya los tengo en agua, ¿veis? Para que ahora se vayan perdidos Y ya están perdiendo el amargor Porque esto tiene suma amarga Las aceitunas Y entonces esto ya tiene un amargor Los tengo en agua Luego las echo sal Y luego me las como Y a los de Spielberg les daré una poquilla Pero pocas Porque tengo pocas No hay muchas y tal Entonces ahora vamos a ver Como es el proceso Y lo vamos a abrir Para que veáis como Como están ahora las aceitunas Bueno, pues yo las abro Para que las veáis ¿Veis? Aquí están Están verdes todavía Están verdes A veces me meten las manos Las aceitunas Porque se nos aborrece la madre Como los nidos Y tú metes en un nido Donde hay gorriones La madre los aborrece Y no No es bueno Para los gorriones Esto está verde todavía Hay que tenerlas en agua Las cambio en agua Todos los días Luego cuando pasen 15 días Ya las cambio Cada 4 o 5 días O sea Hostia aceitunas Son gratis No para tomar por culo Si esto no se puede tratar Que está verde Son gratis Quita, hombre Para por ahí Si esto no se puede tratar